¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos nuevamente a Sam Raid! En el capítulo anterior, nos quedamos justo aquí, en donde íbamos a ir a salvar a Sam. Entonces, vamos a darle con un pozo. Este... ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Con el otro lado! ¡Qué monedas! ¡Sal de ahí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué pendeja! ¡Qué pendeja! ¡Ni me habían visto! Nada, no vengas. Permíteme recoger. ¡Y mi mamá me está llamando! ¡Mamá, no es un buen momento! ¡Ay, demonios! ¡Wait a minute! Ok, gracias mamá por interrumpir mi partida. Genial. Oigan, supongo que aquí un huevo me va a subir o algo así, ¿no? ¡Ay, chile! ¡Ay, demonios! Bueno. Oye, voy a salvar a Sam de Gil. No que me acerques. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Siempre me pico a la A y toda pendeja. Buena, buena, wey. Me va... Estoy así como... Puta madre, déjame tomar las cosas, wey. Voy a volver poquito, nada más para ver... Si, ahora se me está escapando. No creo, pero por si acaso, ¿no? Pues algún pendejo. Dejó como munición, pero pura... ¡Ay, miren! ¿Puedo subir aquí? ¡Yolo! Bueno. No podía haber hecho esto. Y luego les llegaba por atrás y les decía... ¡La bestia, pero! Bueno. Aquí veo munición. Me la llevo. ¿Cómo que no puedo, wey? ¿Cómo de que no? Bueno. Recargo mis armas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es que estos... Tal vez tenga que empezar a ocupar balas de escopeta. Pero bueno. Porque la metralleta es un arma cool, pero... No puedo rodearlo. Tengo que cruzar. ¿Dónde me va a llevar, wey? ¿Puedo subir aquí? No. Meter al agua. Y algo me dice... Que me voy a ir para aquí al lado de ellos. No mames. No mames, Lara. ¡Avanza, mija! ¡Avanza, mami! ¡Avanza, mami! Tal vez me voy a ayudarla. Yo siempre... No, me choca esto porque... Como se mueve muy rápido, no veo bien qué está sucediendo. ¡Ya! ¡Toma! Como se mueve muy rápido... ¡Ah! ¡Oh, me mató! ¡Ah, qué horrible! Es que no veo. Como se mueve muy rápido, la computadora no sabe trabajar bajo presión. Entonces, se ve como todo súper distorsionado. Yo sé, ustedes lo están viendo también. ¡Oh, me mató! ¡Ah! ¡Oh, me mató! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Agárrate, Lara! ¡Agárrate, Lara! hay una bolsilla esa con jetpack espérate espérate esto está épico esto está muy épico que no funcionó mayúscula para tirar les digo que no sé qué es esto mayúscula para escribir al dejarnos vulnerables a los ataques esto ya no sé de nuevo la cámara está acá mayúscula para abrir y derecha no pues si le estoy picándome me estoy dando en la madre con todo no sé no sé no sé no sé no sé Ha pasado y sigue yendo Por sus amigos Pero llegamos Salvos y sanos De hecho con tanto putazo Me sorprende que sigas despierta Bueno, despierta y En pie Ven, ven Llegamos, rapidito Nomás juntamos un paracaídas Y así Bueno Busca un botiquín ¿Dónde demonios voy a buscar? Un botiquín Pueblo de Shabolas De hecho me alegra Que se cure sola Porque Tenía toda la pinta de De que me iba a caer Me alegra que se cure sola La verdad Porque eso Sí No, no puede subir Se siente muy mal Miremos al helicóptero Esos huevones también quieren Ya, linda No te quejes tanto Ya, linda No te quejes tanto ¿Dónde está el miedo? No sé de qué me estás hablando Por favor No, mierda Les voy a estrapado junto Por favor No Creo que puedo subir por aquí ¿Puedo? No Y es que Lara se está muriendo Hijos míos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Eso me pone un poco Los nervios de punta Lo siento Tengo que ser ¡Cállate, pendeja! Con esto recargo Con esto tomo ¿Y sabes qué? Yo sé Pero mi Larita se está muriendo Así que no voy a tratar De tomar tanto Las cosas Solo me voy a llevar La escopeta En mano Ok Estoy yo algo nerviosa Porque ya aquí estoy En el helicóptero Pero algo malo va a pasar Lo preté ¡Pendejo! No, no hay nadie Al final vuelvo por todo No se preocupe ¿Moriste? Bueno Ya Necesito lo que hay En este helicóptero Tranquilo, Lara Buena Algo debe de haber Cinta de motor Ok Estoy impactada Lo siento Esta es la diferencia Entre los malos Y nosotros Que hacemos lo mismo Que los malos Matar personas Pero pedimos perdón Es importante Siempre es muy importante Tic-tac Uf Me encanta Me encanta Como vemos No mames Te vas a quemar Chica Aguántate el dolor ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Buena. Buena. Miren, está bien morir como héroe que irnos porque no vamos a poder salir de esta isla. Pulsa 1 para seleccionar flechas de fuego. ¡Ay, eso era lo que necesitaba! Ya había dicho, bueno, no sé si se las había dicho, pero ya había pensado como... ¿Qué es esto, una flecha de fuego para explotar a todos esos hijos de perra? Sí. Ah, sí. Estoy bien. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy descendiendo. ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia. Veo el poblado desde aquí. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Buena! Oh, demonios No uses bombas monotón Compra mi intel Ay, Dios Otra inteligencia de lo mismo Oh, demonios ¿Sabes qué? Voy a ir avanzando Mientras los voy matando ¿Sabes cuál es mi especialidad, perro? ¿Sabes cuál es mi especialidad? ¿Mi especialidad es...? Ay, pero dejo Matar con esto No, no puedo acampar ahorita Ay, demonios No sé dónde me están tumbando Ah, diablo No, 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 no Me retiro tantito Ya sé que no puedo usar los componentes ¿Sabes qué? A que nadie se fija Pero soy Lara Craft ¿Así? Sí, quería escapar Son un chingo, güey ¿Cómo los voy a matar a todos? Sí, pero tengo un chorro de armas Otra ¡Vamos, Lara! Rapidito, mami Rapidito La recojo Tengo que llegue Intento cargarme a ese hueón A este otro 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 Me quito Y voy avanzando Voy avanzando un poco Obvio, pendejo ¡Ah, tu madre, puerga! ¡Qué verga! ¡Me está avanzando, pendejada! Se me va a tomar un montón Ahí había Ahí había algo Luego aquí me va a salir Otro pendeje Sí, a la cabeza Voy a intentar darle A ese perre Otro perre No intentes hacer lo mismo que yo, perro ¡Me quito, me quito, me quito, me quito, me quito, me quito! ¡Ah, chingada! ¡Ah! Ya muérete, ¿no? ¿Lo maté? ¡Ah! ¡Ah! Yo me muevo. Rápido. ¡Qué madre, weón! ¡Puta, weón! ¡Puta, weón! ¿Qué hago? Espérame, espérame, espérame. Papu, no me dispares. Estoy encubierta. No veo dónde me están disparando. Creo que ahí lo logré. Creo que lo logré. A ver. ¿Me dejas acampar? ¡Gracias a Dios! Esto me tomó 10 minutos. Bien. Ver categorías. Vamos a ver... Algo aquí me estaba mostrando, pero... Bueno. X. ¡Chingue su madre! La verdad es que todas las mejores para todas las armas son buenísimas porque me quedo muy rápido. No me quedo sin balas. Lo que pasa es que cuando me termino unas, cambia de arma. Eso es algo que no me gusta mucho, siendo sincera. Este, porque... ¿Por qué qué? Sí, es algo que no me gusta mucho, que me cambie porque después me estoy dando escopetazos y de repente la puñetera... Miren, para esto son las flechas. Creo que en el futuro vamos a volver a los lugares en los que habíamos estado. Oh, never places that tell me my reputation. Así. De esos, para... ¿Cómo se dice? Vamos a volver a los lugares en los que habíamos estado anteriormente. Para volver por todas aquellas recompensas que dejamos colgadas en el camino. Así. Nomás. Vine por un lugar alterno, creo. Híjole, no me gusta que haya barrilitos. Porque o no los vi, o... ¿O quiere decir que...? ¡Ay, Dios! Aquí voy. O no los vi para dispararles, o más delante voy a tener que pasar por aquí y voy a tener que dispararle a los barriles y así. Para que la gente no me siga. O tal vez, probablemente, tuve que en el futuro... Digo, en el pasado, tuve que haber pasado por ahí primero. O sea, irles disparando mientras todos me disparaban. Pero yo me quedé en esa esquina porque era una estrategia... Dos de tres piezas encontradas. ¡Ay, qué buena! O sea, la escopeta se va a mejorar, qué padre. ¿Pero dónde venía? Ok. Pues yo creo que nada más seguir avanzando, ¿no? Sí, sigamos avanzando. Ahora sí ya voy a dejar de buscar piezas. Y voy a empezar a avanzar por el hecho de que... Ya, ya andamos... Anduvimos mucho, realmente. No se preocupen, no van a tener que ver las mil veces que... Tuve que matar a esos tipos. No lo van a tener que ver. Ustedes no. Yo se los recorto, pero... Pues ahora nada más seguir avanzando. Que este lugar no me da muy buena espina. No me gusta. Como les dije, me recuerda mucho a Resident Evil Village. Villague, yo les decía. Hasta que... ¡Ay, ya sabía yo! ¡Ya, weón! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No! ¡Está atrapada! ¡Vamos, rodeadla! ¡No pierdas que me da mal! ¡No! ¡Cámbianme de arma, weón! ¡Cámbianme de arma! Necesito una arma más potente que esta pelejada. ¡Vamos, ahí! ¡Es nuestra! ¡No! ¡No es una muchacha! ¡Esta muchacha! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Dije que cambies de arma, wey! ¡Dije que cambies de arma, man! ¡Miley Cyrus! ¡Miley Cyrus! ¡Arde tu cola! ¡No es cierto! ¡Conarro! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Muy bien! ¡Heartí, perro! ¡Yo también! ¡Saluda a mi amiga! ¡B****! ¡Saluda a mi amiga! ¡Obvio! ¡Obvio, papu! ¡Obvio! ¡Dónde hay más! ¿Dónde de más? ¡Saludos a mi amiga! ¡Ay! ¿Dónde? 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 Alguien me está disparando aquí, me daño ¡Dónde mames! ¡Dónde mames! ¡Dónde mames! ¡No! 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 ¡Demonios! ¡Esto está potente! ¡Este capítulo tiene toda la acción del mundo! Déjame cambiar de arma, güey Déjame cambiar de arma A ver, papi Permíteme ¡Muélte! ¡No! ¡No! ¡No me eches esas pendejadas, güey! ¡No mames! ¡No seas... no seas... ok! Yo prometí ¡Ay! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde estás? ¿Dónde me va a dar tiempo? ¡Eso me da tiempo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Me caga que se ponga a recargar cuando estoy yo en el modo acción! ¡Estoy en el modo acción! ¡Se pone a recargar! ¡No ve ni madres! ¡Te pones a recargar, man! ¡Cuando estoy en el modo acción! Así no se puede ¡Hijo de tu madre! ¡Les digo que me caga! ¡Que se pone a recargar cuando estoy en el modo acción! ¡La otra puta arma! ¡Qué pe... ah! Es que no tengo balas Por eso nunca me la dio Pedazos de imbéciles Los voy a saquear ¡Dame! ¡Dame lo todo! ¡Me enoja! ¡Claro que me enoja! ¡No soy! Nunca me dio la opción de la otra arma, güey Porque... Los papeles lejan No, no es cierto ¡Vaya! Nunca me dio la opción de la otra arma porque... ¿Qué estaba diciendo? Que nunca me dio la opción de la otra arma porque ella no tenía balas Y la otra arma es la que me gusta Pero les digo Ahora que le hice la mejora No quería hacérsela porque... Suelta más balas Lo que quiere decir más tiros perdidos Para mí Por aquí maté a un hombre, ¿no? Por aquí maté a uno Y luego las putas flechas Las flechas, sinceramente No sirven de nada en combate O sea, cuando estás cuerpo a cuerpo No sirven mucho Siento yo que no sirven tanto Pero yo que voy a saber Estoy toda pendeja Está muy intenso este capítulo Vamos a pasar un poquito más No, 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 no Algo está atascado ¿Qué tengo que hacer? ¿Quemarlo? ¿Puedes quemar? Ok, perfecto Bueno Ahora sí, permítame Vuelta, 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 vuelta Por ahí paso Corriendo paso Está muy intenso Un campamento Necesito Infíltrate en el palacio E para acampar Perfecto ¿Qué tenemos? Nada Chicos Creo que lo vamos a dejar hasta aquí No sé Un poquillo, ¿no? Este Ustedes no van a ver mis fails Ustedes nada más les voy a mostrar ¿Qué es lo que pasa? Road O road Y así, no sé Ok Continuemos Voy a intentar Exacto Voy a intentar Hacer esto rapidito No voy a lootear tanto ¡Dos mío! Buena Voy a intentar correr Ya sé, Grimm Permíteme ¡No! No 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 me digas No Mames Güey ¿Cómo que me estás lanzando dinamita? ¿No chingues? Verga No 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 ¡No! Güey Güey ¿De dónde tienen puta dinamita güey? ¡Ah! ¡Puto! ¡Ay Dios! ¡Métate güey! ¡Métate güey! ¡No! ¡Puto! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Me caga morirme güey! ¡Esto está bien intenso y me caga morirme! ¡Adi matadla de una puta vez! ¡Por ahí vienen los cabrones de esos! ¡Tú eres historia! ¡Ayuda! ¡Cállate güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no mames! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No, no es cierto. ¡Quítate, Lara! ¡Quítate, Lara! ¡No mames! ¡No puedo, wey! ¡No puedo! ¿Quién me falta? ¡Este pendejo! ¡Toma a la perra cabeza! ¡Toma a la perra cabeza! ¡Y este pendejo! ¿Por qué no me ha ido? ¡Están cerrados dentro! ¡Pero sé dónde! ¡Sube! ¡E iremos juntos a rescatarlos! ¡No puedo llegar ahí desde aquí! ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno, tienen un sistema montado para transportar mercancías. ¡Igual puedes usarlo para venir por el otro lado! ¡Obvio! ¡Voy para allá! ¡Obvio! Desde el otro puto lado. ¿Saben qué, chicos? Encuentro una forma de llegar hasta Grimm. ¿Por qué no bajas? Tú y... Y nos vamos juntos. Desde aquí. Ok. Bueno, chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que se estén divirtiendo y que les esté gustando tanto como a mí. Porque, no sé, está interesante. Fíjense, nada más recargo mis armas que se queden recargaditas. Tengo tres balas, wey. O sea, con tres balas, ¿qué hago? Nada. Tengo puras de escopeta ya. O sea, ya... Ya valgo madre. Nos vemos para un próximo video. Espero que se les estén pasando muy bien. Y nada, amigos. Nos vemos. No olviden darme like, suscribirse y compartirlo. También pasarse por Facebook y Instagram como Christy Grimes. Y por TikTok. He estado media activa. Nos vemos para el próximo video. Bye. Bye.